Estamos divididos en dos sistemas carcelarios, el nuevo y el viejo. El nuevo ha ido bien, lento, ¿verdad? Porque ya era hora como que el viejo hubiera salido de circulación hace tiempo. Y no ha sido así. Y todavía acontecen hechos realmente lamentables dentro del viejo sistema carcelario. Como por ejemplo esto que vamos a presentar en este momento, donde se ve que hay falta de autoridad en esta cárcel. Ese puede ser el reflejo de muchas cosas. Lamentablemente la sociedad dominicana está viviendo un momento de descomposición social impresionante. Para nadie es un secreto que muchos de los presos de nuestro país tienen acceso dentro de las cárceles a muchos privilegios. Entre ellos aparatos electrónicos, tales como tabletas, computadoras, celulares y demás. Pero lo que sí nos llamó la atención es la manera en la que ellos se burlan de las autoridades, haciendo evidente sus adquisiciones sin miedo a ser descubiertos. Estas imágenes que llegaron a nuestras oficinas por una persona que prefiere mantenerse en anonimato y quien asegura se trata de presos de la cárcel de Baní, presumen de la vida que llevan ahí dentro. Subiendo fotos en las redes sociales con bebidas alcohólicas, grandes sumas de dinero, fumando, fotos de un polvo blanco que se presume es cocaína y haciendo otras actividades recreativas. Y donde ellos mismos reconfirman que están privados de libertad en una descripción que indica lo siguiente. Nosotros no estamos presos porque nos burlamos del sistema en la cárcel de Baní. Los niveles de corrupción que operan a lo interno de estos espacios es una cosa alarmante. Ha llamado la atención nada todo lo que tiene que ver con tráfico de droga ahí adentro, con tráfico de bebidas, con tráfico de cuantas cosas, de armas. Pero lo más grave de todo esto es que desde esos espacios, me refiero desde las cárceles, desde ese sistema tradicional, operan bandas, de las bandas más peligrosas que existen en el país. Asimismo suben videos donde se aprecia claramente que se lleva a cabo un negocio intercambiando papeletas de 500, 50 mil y 2 mil pesos y un papel blanco enrollado que no se puede determinar lo que hay dentro. En otro video se ve un grupo de hombres dentro de un pequeño cuarto, cada uno con un celular en mano, botellas de alcohol y una música de rap dominicano en el fondo a todo volumen. Ellos quieren con eso hacer una reafirmación, como te decía, de su identidad, de lo que ellos han ido siendo, de lo que ellos son y de lo que ellos siguen siendo ahí, aunque estén detenidos, aunque estén presos. Y un cierto rechazo a una cierta visión que tienen ellos sobre el orden social. Es decir, nosotros confiamos más en lo que nosotros hemos estado haciendo para llevar una vida como nosotros queremos y rechazamos lo que se nos propone a nosotros para ser reorientados o resocializados. Lo que sorprende de todo esto es que, aún estando prohibido por la ley el uso de celulares dentro de las cárceles, los presos lo utilizan sin ningún tipo de precaución ni control por parte de los agentes policiales y con el propósito principal de demostrar que, aún estando encerrados, continúan sus prácticas ilícitas. Para que tú tengas una idea, y ustedes hicieron un trabajo formidable, el 70% de las conglomeraciones de la tarjeta de crédito se hacen desde las cárceles de la República. Y evidentemente de que esos espacios operan con la complicidad de las autoridades que lo administran. Y por eso es que tuve esos niveles de desorden. Esto nos recuerda a un trabajo de investigación que realizamos en el año 2015 sobre robo de identidad, donde descubrimos que una persona que se encontraba recluida en la cárcel de la Victoria usurpaba la identidad de diferentes personas para hacer estafas electrónicas. Luego de nuestras denuncias se llevó a cabo un allanamiento donde le incautaron celulares, diferentes chips, tarjetas de crédito y meses después del reportaje continuábamos recibiendo denuncias en su contra. Porque es que las estructuras de mafia, el crimen organizado, paga. El crimen organizado es imposible tú cometerlo o construirlo sin la complicidad del Estado. Como el Estado es parte de todas esas sinvergüenzadas porque estamos hablando de que las clonaciones de tarjetas de crédito se hacen en los recintos penitenciarios. Yo te pregunto, ¿y tú crees que quienes están cuidando esos recintos no saben que se están clonando tarjetas de crédito ahí? Asimismo, Oscar Pérez, quien fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato del comunicador Claudio Nazco, grabó un video desde la cárcel donde se masturbaba y ofrecía sexo por Internet. Las redes sociales se tratan de continuar, de afirmar su identidad y de tratar de decir, bueno, nosotros estamos aquí, seguimos siendo básicamente como somos y no se nos va a cambiar simple y llanamente por tenernos aquí. Estas imágenes no son más que una demostración fría y cruel de cómo se ha dividido el sistema penitenciario de nuestro país luego de que la Procuraduría General de la República pusiera en marcha el nuevo modelo penitenciario, un concepto completamente diferente al modelo de la cárcel tradicional, ya que el nuevo contribuye a mejorar las condiciones humanas y regenerativas de los internos. A raíz de esto, la mitad de las cárceles pasaron a ser parte del nuevo modelo y donde hay apenas un 35% de la población carcelaria. Sin embargo, las 19 restantes continúan siendo habitaciones de corrupción y almacenes de seres humanos vivos, donde las serriñas, el dominio de bandas y el dinero fácil, la ley del probó, son los que dominan. Mientras en el nuevo modelo existen los agentes penitenciarios, que son personas que se forman en la Escuela Nacional de la Magistratura, en la Escuela Nacional del Ministerio Público, sucede que las cárceles del país, que representan entonces el 64.9% de la población carcelaria, están administradas por policías y militares. Eso ha traído como consecuencia de que ahí no haya ningún tipo de orden y que prácticamente esas cárceles se han convertido en tierra de nadie. La estructura tradicional que se tiene en los centros carcelarios, que es una estructura que supuestamente tiene una disciplina que proviene de una orden superior que va bajando hasta abajo, ese concepto del territorio carcelario no funciona. Porque a base de órdenes tú no cumples con la transformación de los sujetos. Y es que resulta imposible tener un control y atención permanente a las actividades que realizan los internos de las cárceles tradicionales, ya que éstas se encuentran sobrepobladas, como es el caso de la cárcel de la Victoria, que tiene una capacidad para 2.000 personas y actualmente sobrepasan los 8.000. ¿Tú sabes cuáles son los niveles de reincidencia en el viejo modelo? No hay forma de que una persona que caiga ahí se pueda regenerar. No hay forma. No hay forma. Porque eso, a fin de cuentas, se ha transformado, ha degenerado en una fábrica de la creación de delincuentes. Esta práctica también ha sucedido en otros países, como en Argentina, por ejemplo, donde un periodista siguió en las redes sociales a cinco internos de una cárcel para ver cómo éstos contaban su día a día. Compartían selfies, fotos de compañeros, sus comidas y éstas mostraban la droga que consumían. Y también en otra cárcel del mismo país, unos internos subieron fotos con armas blancas. Esto nos lleva a preguntarnos si los trabajos que hacen las autoridades pertinentes son efectivas y reales, pues con tantos allanamientos e incautaciones que supuestamente se hacen periódicamente, ¿cómo es posible que todavía sigan entrando aparatos electrónicos a las cárceles? ¿Y por qué se les ha hecho tan difícil controlar algo tan sencillo? Pero eso se resuelve tumbando la señal. ¿Por qué eso ha dado tanto trabajo? Te pregunto yo a ti. Cuando yo sé que en reuniones que se dan desde diferentes sectores, una de las condiciones es tumbar la señal. ¿Tú no crees que es más fácil, desde el punto de vista operativo, sobre todo porque es ilegal que anden con celulares ahí adentro? Desde la semana pasada, estamos intentando que en la dirección de prisiones de la Procuraduría General de la República nos concedan una entrevista para conocer el motivo de que estas irregularidades se siguen dando, pero todavía estamos esperando respuestas. Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares en las cárceles y establece el bloqueo de señales de estos para que así las autoridades tengan un mayor control de a quiénes y hacia dónde llaman. Estos conflictos no son más que un reflejo de las debilidades que tenemos como país, donde aquellos que se encuentran en libertad se exponen a más control y a que se les imponga la ley que a aquellos privados de libertad. Pareciera ser que aquí lo que hace falta es voluntad política y que se le preste una atención inmediata a un sector que afecta tanto a nuestra sociedad.